La franca, mira, de las botas Macayo Gorda de Megra he visto. ¿Quién? ¿Quién? La franca, mira, de las botas Macayo Gorda de Megra he visto. Yo te he visto en Cielo Abierto. Se ve desde lejos que tenés, que vienes como miembro del mundo, que te piensas que gustas a todas. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Sonríes de un modo insolente, con cuchillo de falso polémico. Te encuentro embarazado de botar. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Para más allá, me dando besos, salgues valiendo mano un poco. ¿Quién te crees tú? Siempre resumiendo que te pertenezco, tú te cañas a la. ¿Quién te crees tú? 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 No estoy en lo cierto. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Se ve que tú no tienes remedio ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? A la base de la ventana de esos árboles valiendo un montón ¿Quién te crees tú? Siempre presumiendo que te pertenezco, no tú te engañas solo ¿Quién te crees tú? Como el principiante va a ser amante si lo ignoras todo ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Para asanear relándote esos aires y valiéndolo un poco ¿Quién te crees tú? A la base de la ventana de esos árboles valiendo un montón ¿Quién te crees tú? 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 A la base de la ventana de esos árboles valiendo un montón ¿Quién te crees tú? Siempre presumiendo que te engañas solo ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú?